Chicos vamos a por la última hora del Barcelona, vamos a ver como un histórico del club culé se ha ofrecido para volver al Barcelona y una noticia sobre Messi que te va a sorprender, vamos a ello Hola de nuevo chicos, como estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal Vamos a analizar un par de noticias del FC Barcelona en este corto vídeo, por tanto os animamos a que os quedéis hasta el final y a que nos dejéis un buen like, sin más dilación, vamos a ver que es lo que ha dicho un histórico del Barcelona, Rivaldo que se ha ofrecido para volver a Can Barça, Rivaldo histórico del Barça y embajador de Betfair confesó que uno de sus grandes deseos es entrar a trabajar en el club azulgrana Con las elecciones del 24 de enero en el horizonte, el brasileño se deja querer por los 3 candidatos y comentó Está en mi cabeza desde hace tiempo volver algún día, porque en el Barcelona he sido muy muy feliz Quiero con ese posible regreso ayudar al equipo en su recuperación Así que sí, no es ningún secreto que estoy esperando esa posibilidad porque allí triunfé Escribí una bonita historia en Barcelona, aseveró el ex delantero que además añadió lo siguiente El club está pasando por un tiempo difícil, complicado Claro que estoy pendiente de la evolución de las elecciones que se han convocado para principios de 2021 porque deseo lo mejor y que haya una mejoría rápida Agregó Rivaldo, pese a sus intenciones, lo hace de buena fe y sin querer apretar a nadie Y dijo, pero no quiero forzar una situación de este tipo ofreciéndome al club Sin ninguna conversación previa ni nada No estoy interesado con una vuelta rápida No tengo prisa, pero no niego que siempre escucharé cualquier propuesta que tenga Cualquier función en la que pueda ayudar sería bienvenida Lo importante es apoyar al club y hacer que siga creciendo Aunque ahora fuera de los terrenos de juego A cualquier jugador que haya tenido un buen periodo en un equipo Le encantaría volver alguna vez, aunque sea para hacer otras cosas De aquellos años en los que jugó con el Barça Rivaldo se queda con un compañero ideal Y dijo, tuve en España muchos, muchos compañeros Compartí campo con grandísimos futbolistas Pero tengo cero dudas de que mi relación con Kluivert fue la mejor de todas El matrimonio perfecto, por tanto chicos Aquí dejamos el ofrecimiento de Rivaldo Y vamos a hablar chicos de una noticia sobre Leo Messi Y es que el futuro de Messi está en boca de todos También en la de Vicente del Bosque Que este lunes acudió al evento Diálogos Paralímpicos Y habló abiertamente del asunto Y para el ex seleccionador y ex entrenador del Real Madrid Lo mejor para el argentino es seguir en el Barça Y comentó, tengo a Messi considerado como el mejor jugador de esta época Y yo creo que de todas las épocas Dijo del Bosque que habló de un pequeño bajón en el rendimiento del argentino Que va de la mano de la crisis deportiva de su equipo Y comentó del Bosque, ha tenido ahora un pequeño bajón Como consecuencia de que el equipo ha bajado Y también porque estamos en una época de irregularidad En los equipos grandes Que es natural porque juegan muchos partidos Espetó el ex seleccionador Que entiende que hablar de la salida de Messi es ley de vida Pero entiende que el 10 quiere llegar al campeonato del mundo de Qatar Y esto para él pasa por su continuidad en el conjunto azulgrana Y comentó al respecto Eso significa que debe estar en un equipo de la élite del fútbol Y que mejor que en el Barcelona Si se va a otra liga menor Seguramente no llegará en las mejores condiciones para Qatar Por tanto chicos, este es el consejo que le deja Vicente del Bosque, el campeón del mundo con España Que recomienda a Messi que se quede en el Barcelona hasta 2022